Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Buenas tardes? ¿Bien? ¿Tú? Felicidades, desierto. Me encantó. Una película que te hace brincar de la emoción, pero también asusta y reflexiona. Te ayuda a reflexionar. ¿Qué pensaste al ver la película? ¿Cuáles fueron tus... qué emociones sentiste? ¿La viste? Sí, bueno, claro que la vi. Claro que la vi muchas veces. Me... es una película que me sorprende mucho. Me... me... me sorprende mucho la manera en que está... en que está editada y dirigida por Jonás, cómo logró una acrobacia muy interesante en el cine, que es hacer una película donde no hay muchos lugares para esconderte y hacerla... hacer un escondite y una ruta y trazar un recorrido, este... como un laberinto peligroso de diferentes niveles, ¿no? Me sorprendió mucho. Me sorprendió mucho, sobre todo, cómo con elementos tan... tan básicos, tan... 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 a ocasión de redundante, tan elementales, pues, puedo contar una historia increíblemente compleja. Para ti, dime qué es lo que... ¿Por qué elegiste? Obviamente sabemos que es un gran actor. Pero en tu... en tu experiencia personal, ¿por qué Gael García Bela para interpretar este personaje? Bueno, mira, desde que yo estaba escribiendo el guión, yo quería... pues, trabajar con él. Es un actor que admiro mucho, pero también porque en el proceso de investigación del tema, pues, acabé viendo muchos documentales que Gael produjo, dirigió y hasta actuó en uno de ellos. Entonces, yo sabía que, de cierta manera, pues, Gael ya tenía una cercanía con la historia, con el personaje que... que me... que iba a ser muy útil. ¿Alguna vez tú cruzaste la frontera como todos los inmigrantes? No, nunca. ¿Te tocó? No, 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 nunca. O sea, ¿nunca tuviste la experiencia cerca, cerca o algún familiar tuyo? No, tampoco ni familiares, no. Entonces, tenías que prácticamente ponerte en la situación, imaginarte la situación de la persona, porque lo hiciste increíblemente. Pues, eso es lo que hace una persona cuando actúa. No, 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 no. Pero, bueno, sí estuve cerca en unos documentales que recomiendo que... Los Veas, que se llama ¿Quién es de Allán y Cristal? Donde estuvimos con migrantes que... Ah, mira, perfecto. Entonces, estuvimos con migrantes que cruzaron la frontera y que lo han hecho... Que lo hicieron varias veces, incluso. Y, sí, estar ahí es... No, es una situación que... De la cual también nos rendimos ante la... Ante el acto heroico, ¿no? También de la gente que logra hacerlo arriesgando la vida. O sea, es terrible, terrible, terrible. No, de hecho, no lo puedo banalizar. O sea, no puedo decir que yo he vivido esa experiencia en absoluto. No, me siento muy lejano a ese... Bueno, no muy lejano. Me siento muy... O sea, afortunadamente nunca he estado expuesto a una situación así. Siento mucha compasión por la gente que ha tenido que hacer ese tipo de viajes de esa forma. Lo interesante de esto es que filmaron la película hace tres años. Pero ahora justamente estamos viviendo esta situación política con... Bueno, o el circo político que estamos viviendo ahora con Donald Trump y Hillary Clinton. En tu opinión, ¿de qué manera tú crees que esta película refleja la situación o el circo que estamos viviendo? Refleja la pesadilla de... O sea, las consecuencias que puede generar este discurso de odio y esta forma de criminalizar tanto la migración. La narrativa ya está establecida, ya están, digamos, los pilares de una masacre a punto de ocurrir. La gente ya está armada también. Y siento que solamente alguien tiene que jalar el gatillo directamente. O sea, es una situación terrible. Quizás suena exagerado, pero suena aún más exagerado que hay un tipo como Trump queriendo ser presidente de un país. Eso es todavía aún más exagerado que la realidad que estamos viviendo día a día, que es que ya se normalizó ese tipo de criminalización en torno a los migrantes. Entonces, estamos viviendo una situación realmente escalofriante, complicada, donde hay que hablar al respecto, hay que hacer todo tipo de denuncias incluso, de acercarse a este tema, desenmascararlo también, no ser hipócritas al respecto, y evitar ese silencio que ha permitido también que personas como Trump lleguen a estar compitiendo para la candidatura a la presidencia de uno de los países más importantes del mundo. No puede ser. Es ridículo que alguien que se jacte, no ser político, piense que es la persona indicada para llevar a un país. O sea, lo que necesitamos son políticos profesionales, son gente. La política tiene que estar enfocada en el bien común. Y alguien que dice que no es eso, no debería ser político. Punto. No debería estar en este juego. No debería de estar ahí. No deberíamos permitirlo. Y ojalá que no se permita. Ojalá que no se permita. Ojalá. Hay que salir a votar. Nos daríamos cuenta que existe mucho odio, ¿no? ¿El salir a votar decías? Hay que salir a votar, sí. Hay que salir a votar. La gente que puede votar. Yo no vivo aquí, no voto aquí, pero la gente que puede votar aquí tiene que registrarse, ¿no? Los jóvenes que tienen derecho a votar, regístrense, váyanse a votar, pónganse ahí las pilas porque si no, nos va a llevar a todos el tren. Pero y más allá también de las elecciones, yo sí creo que ya este año se ha bombardeado tanto a esta sociedad con este odio que más allá de las elecciones tenemos que empezar a ver cómo vamos a curar esa herida, cómo vamos a combatir ese odio que ya está flotando en toda esta sociedad. Y hay que ir a sacarlo mejor viendo la película de desierto y que nos inspire a reflexionar. Muchas gracias. Gracias.